Otro Todo lo hice Con lo que te dije era mejor No se como lo ando y los pasos Los de esos pasos Siiii Alla abajo hay el saco a la inmencia Porque esos... Bajan el que le he encontrado Jejejeje Mmmmm F***g Ooooooooooooooooooooooo . . . . . . . No, 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 no.